Bienvenidos al curso de Políticas en Salud, el rol de la evidencia científica. Es un curso que se enmarca dentro de la especialización de evaluación económica, que es una especialización entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Económicas. El objetivo de este curso es promover las habilidades en los participantes, las habilidades para encontrar la evidencia científica, para evaluar la evidencia científica y para aplicarla en diferentes situaciones y problemas de políticas en salud. Específicamente, lo que queremos transmitir es que los estudiantes puedan encontrar y aplicar la evidencia científica para la solución de problemas de política, para la definición de opciones de política y para identificar las consideraciones de implementación de estas opciones. El curso hará énfasis en todo lo que tiene que ver con la síntesis de evidencia, las revisiones sistemáticas y con un particular interés en poder evaluar la calidad de esta síntesis de evidencia. Desde hace varios años, se ha reconocido la necesidad de generar esfuerzos sistemáticos y transparentes para lograr incorporar los resultados de la mejor evidencia en los procesos de formulación de políticas. Durante la pandemia generada por la COVID-19, esta necesidad se ha acelerado y los especialistas en síntesis de evidencia alrededor del mundo están trabajando para resumir los resultados de las investigaciones disponibles y hace apoyar la toma de decisión informada por evidencia en los sectores sociales y de la salud. Este curso permitirá identificar los grupos, las redes y las metodologías involucradas en la comunidad de práctica que trabaja alrededor de la toma de decisión baseada en la evidencia. El curso está estructurado en tres unidades. La primera, llamada Introducción a las Políticas Informadas por Evidencias, en esta unidad tendremos la oportunidad de conocer de manera general los marcos relacionados con las principales redes de políticas informadas por evidencia, así como los referentes teóricos para abordar estas temáticas. Al final de esta unidad, se espera que los estudiantes tengan definido el problema político que van a abordar durante el curso, el cual desarrollaremos en un proyecto transversal de una síntesis rápida de evidencia de tres días. En la segunda unidad, revisaremos las principales síntesis de evidencia que se utilizan para informar las políticas de salud. También identificaremos los principales recursos de busca y examinaremos las teorías frente a la definición de un problema político. En esta unidad, usted trabajará en la definición de su problema político. En la última unidad, revisaremos el tema de las opciones de política para resolver o para solucionar un problema político determinado, así como las consideraciones teóricas que se van a tener con relación a la implementación de estas opciones de política. Del mismo modo, tendremos en cuenta y estudiaremos el tema de los diálogos deliberativos y paneles ciudadanos como espacios o mecanismos de discusión de dichas evidencias científicas con relación a los diferentes valores y preferencias de distintos grupos de interés. En esta unidad, se espera que los estudiantes trabajen el tema de las opciones políticas. Bueno, este curso tiene una consideración especial. Es un curso que se hace en alianza entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de Sao Paulo, lo que permitirá que los estudiantes puedan conversar con estudiantes de Brasil para reflexionar sobre problemas comunes que tenemos en ambos países, para reflexionar sobre cómo los países abordan las políticas públicas y cómo utilizan la evidencia científica para informar estas decisiones. Además, permitirá que los estudiantes fortalezcan las redes de comunicación con compañeros de Brasil. Entonces, esperamos que los estudiantes de este curso asistan a los eventos sincrónicos, que asistan a las asesorías y que ojalá se puedan generar estudios locales y regionales sobre el tema de políticas informadas por la evidencia. Gracias y bienvenidos.